¿Sabías que Ángeles de Esperanza es el proyecto encargado de recaudar fondos a través de las donaciones voluntarias? Así es, por medio de este proyecto las personas se pueden unir con un nuevo tiempo para llevar esperanza a los corazones que hoy necesitan de Jesús. Tú también puedes ser parte, solo debes realizar tus donaciones desde el lugar donde estés. Recuerda que a través de tus aportes serás un canal de bendición para muchos. Sé parte de Ángeles de Esperanza y sigamos transformando vidas. Soy un ángel, soy nuevo tiempo.